Hey como andan mi gente yo soy Talent y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V de esta serie que tenemos de tipo rompiendo GTA y que creen, que creen, esta semana ya tenemos los mods ya tenemos los mods, así que vamos a estar probándolo y la semana pasada, la semana pasada seguimos a Jimmy en la bicicleta para darnos cuenta que se duplicaba pero como no teníamos el mod menú, como no teníamos activado esto, no podíamos hacer nada más más que seguirlo y en muchos comentarios, en muchos comentarios me dijeron ok, 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 ahora que pasa, que pasa si me llevo a Jimmy y lo duplico ahora vean aquí estamos enfrente de la casa de Michael porque en este video vamos a tratar de seguir a esta de aquí, a Perseus no, está el coche de Tracy pero no sale Tracy, o sea de nuevo está el coche de Tracy pero ella no sale me lo voy a robar y vamos a empezar primero, que pasa, se acuerdan que cuando me robaba el coche de Amanda este, cuando me robaba el coche de Amanda, me mandaba Michael un mensaje diciendo que por favor no me metiera con ella que lo vuelve loco pero no me metiera con ella y ahora ya nos manda un mensaje diciendo es el coche de mi hija, ok, 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 este, ay que, tenemos un mensaje de Infernus, ok, este, que les iba a decir pero recuerden que nos mandaba también más mensajes hasta el punto de decir, hasta el punto de decirnos que si no Amanda iba a encontrar unos asesinos y nos lo iba a mandar y aquí muchos de nosotros pensábamos bueno, nos mandará así como unos asesinos de Mary Weather o algo, pero al final, al final no pasó nada de eso entonces a ver si ahorita con el coche de Tracy, por cierto el coche de Tracy por dentro es diferente a ver, vamos a ver si por dentro cambia o algo, no es exactamente igual vamos a ver si nos manda algún mensaje más comprometedor o algo así mientras yo voy a poner cámara rápida y esperar el siguiente mensaje de Michael y me voy a ir dirigiendo de hecho a su casa, oh, lo choqué, lo siento Tracy, con polish se quita miren quien está ahí hermanos, miren quien está ahí, Jimmy está ahí pero ya no está en la bicicleta de Jimmy, que está pasando, que está pasando Joaquín que está pasando, a ver, vamos a, que está pasando, ahí está Jimmy no desaparece Jimmy, está como que hablando Jimmy se va a robar el coche de Tracy se va a robar el coche de Tracy oh, así se lo va a robar, se va a robar el coche de Tracy entonces necesitamos rápido nosotros, un coche, necesitamos rápido, una moto, rápido, rápido, rápido nos pone a una moto talent, rápido, rápido oh, se robó el coche, se robó el coche Jimmy se robó el coche de Tracy ¿a dónde va a ir? ¿ahora dónde va a ir? ¿qué pedo con Jimmy? está loco, está loco, está loco ¿qué va a hacer Jimmy? vamos a seguirlo vamos a seguirlo de igual manera como lo hicimos en la pasada y ahora, vean, siempre quiero hacer el video, siempre quiero hacer el video de, ¿qué pasa? en el pasado queríamos, mira, lo está haciendo convertible Jimmy está haciendo el coche convertible se robó Jimmy, ¿te das cuenta que te robaste el coche de tu hermana, hermano? o sea, te robaste el coche de, te robaste el coche de Tracy, hermano míralo, ahí está, es como de, oh, sí, I don't give a fuck, man está como de, no me importa bueno, se robó el coche de Tracy, vamos a seguirlo vamos a ponerlo en cámara rápida y si no conseguimos nada, si no conseguimos nada pues lo que vamos a hacer es déjenme quitar el inventario, no me lo puedo quitar porque está en la moto lo duplicamos y ahora como tenemos los mods ya podemos llevar al Jimmy duplicado con el Jimmy original, que yo creo que es lo que va a pasar pero vamos a ver qué es lo que pasa perdón, ¿a dónde maneja? con el coche de Tracy, ¿a dónde maneja? con la bici nos desesperamos y nos empezamos a confundir porque mandaba mensajes a Amanda y eso pero ahora, ahora vamos a esperar, señores no sé 10 minutos siguiéndolo, chingue su madre ¿por qué no? 5 minutos siguiéndolo 5 minutos siguiéndolo y si no pasa nada lo duplico y ya ustedes lo van a ver en cámara rápida a partir de ahora oh, está yendo a exactamente el mismo lugar ¿se acuerdan del video pasado? venía con la bicicleta aquí ahorita va a dar vuelta a la izquierda pasando el cine, según yo según yo, pasando este cine, da vuelta a la izquierda si da vuelta a la izquierda quiere decir que tienen como un mismo código en el cual siempre, siempre van a hacer lo mismo déjame, te voy a sacar una foto, hijo te voy a sacar una foto, hijo y por cierto, Michael ya no me ha mandado nada le voy a sacar una foto a Jimmy y se la voy a mandar a Tracy, hermano se la voy a mandar a Tracy déjame, quito la cuadrícula esta vez siguió de largo déjame, ahora sí me voy a parar para tomarle una foto se tilteará porque usualmente los personajes les molesta pero es que como Jimmy no es un personaje por así decirlo personaje, personaje de GTA V o sea, no es un personaje principal como lo es Michael, Trevor o no sé, X persona no sé si pasa algo si le pongo el zoom aquí en su carota miren, no, simplemente es como de ok, me voy bueno, vamos a seguirlo siguiendo vamos a seguirlo siguiendo sí está, sí lo dije bien ¡ay, se me escapa! se me escapa ahí está vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace por los siguientes 5 minutos de hecho, Jimmy está aquí al lado de una prostituta Jimmy está aquí al lado de una de estas chicas fáciles ¿creen que subirá una Jimmy? no sé, no lo sé difícil de creer ¿qué pasará, Joaquín? no lo sé muy interesante esto muy interesante, hermanos no lo sé ¿qué pasará, Joaquín? no, no no se debe bien mi gente pues ya pasaron los 5 minutos que dije que iba a seguirlo persiguiendo y al parecer al parecer no veo hacia donde se esté dirigiendo Jimmy así que vamos a seguir ya con el video vamos a llamarla Jimmy para quedar con él y vamos a duplicarlo y ver ahora que es lo que pasa cuando Jimmy original se encuentra con Jimmy original cual de los dos será el falso porque o sea este es el Jimmy original pero ahorita que le llama el otro Jimmy va a salir el otro Jimmy entonces en teoría los dos son originales que está pasando esto va a explotar que está pasando no lo sé así que pues no sé es que se irá a la carretera se está yendo como a la carretera Jimmy es que igual y lo seguimos hubo una parte en el video no sé si se dieron cuenta que le dio como tres veces vuelta a la misma manzana ahí en la zona esa del cine pero ahora ya se está yendo y se está yendo a una de dos o va al muelle que están viendo a la izquierda o va al muelle o va aquí a la derecha o agarra la carretera si sigue derecho si sigue derecho sigo persiguiendolo pero si da vuelta a la derecha o a la izquierda ya mejor le llamo a Jimmy a ver que vas a hacer Jimmy este video depende de ti ojo con lo que vaya a hacer Jimmy eh pero muévete hermano pítale al de ese brother y muévete bueno no voy a pitar porque no quiero alterar nada en serio no quiero alterar nada de hecho Jimmy ni siquiera se ha dado cuenta que lo estoy siguiendo simplemente está como de ah si a huevo este de ahí está no pinche Jimmy mira ahí va ahí va sigue derecho hermano sigue derecho no pares no pares Jimmy está queriendo pasar no pares Jimmy no vayas a parar eh Jimmy no vayas a parar Jimmy 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 ah ah ¿dónde está? ah se fue a la derecha Jimmy te dije que el video dependía de ti Jimmy bueno vamos a hacerlo gente vamos a darle al Jimmy al Jimmy original 2 está acelerando wey de hecho está acelerando Jimmy ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás Jimmy? Chef dirigible ¿qué no? Chef estaba muerto aquí está Jimmy está acelerando muy 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 ala está está loco miren recuerdan que cuando le dimos esto no lo no sé si lo notaron pero cuando le hablamos al Jimmy otro en la bici cuando le di a juntarse se paró la bici o sea de hecho como se paró la bici como si se parara a contestar el teléfono entonces voy a hacer lo mismo voy a esperar a que se muevan voy a marcarle y vamos a ver si de igual manera se para el coche como para contestar por así decirlo y luego que se duplique me voy a llevar ese coche con el Jimmy mira ahí está el verde está el verde ah pero está el verde para la izquierda ah malditos semáforos de los ángeles ahí viene y ahí viene por favor dime que viene el verde de nosotros eso ahí está vamos a hablarle a ver vamos a marcarla a Jimmy vamos a ver si sale una animación o se para a ver no está creo que no está no no está ah si puedo hablar los amigos no siempre estarán disponibles para salir cuando los llames pueden que tengan cosas con cero que incluso estén durmiendo estoy al lado de ti Jimmy estoy al lado de ti no seas mamomo no son las 3 de la mañana ah 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 es a a y Ok, pues Jimmy no nos contesta Al parecer está manejando hacia su propia casa Vamos a ver Que si maneja hacia su propia casa Voy a tratarlo de llevar De hecho, ¿sabes qué? Voy a llevarlo ahorita con el mod Voy a llevarlo hacia la casa de nuevo Y... ¡¿A qué?! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Ya no es Jimmy! ¿Qué? ¿Y este negro de dónde me salió, hermano? ¿Y este negro de dónde me salió? ¡Este brother ya no es Jimmy! A ver, y me lo voy a llevar a la casa De todos modos me lo voy a llevar a la casa Este brother ya no es Jimmy Vamos a dejarlo aquí Aquí que no se mueva Lo voy a dejar ahí ¿Y ese negro en serio dónde me salió? Ahora tengo que irme yo muy rápido Para ver que no desaparezca Se... ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¿Por qué me apareció ese brother? Se me robaron a Jimmy O sea, literal, me robaron a Jimmy ¿Dónde está el coche de Amanda? ¿Dónde está el Mini Cooper? Y claramente Por las físicas de GTA Desapareció el Mini Cooper Vaya, vaya ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos, mi gente? Esperen, esperen Algo está pasando aquí Esperen Bueno, gente Pues ya vieron Es que tenía dos videos grabados Por eso incluí la segunda parte De cuando Jimmy secuestra el auto de Tracy Espero les haya gustado este episodio De... No sé si está rompiendo GTA en sí Pero espero les haya gustado este episodio De sea lo que sea Que hayamos hecho el día de hoy Espero hayan visto Que pues lamentablemente Lamentablemente no pasa nada con Jimmy Pero ojalá pase algo con demás personajes Así que si tienen idea de qué podemos hacer No lo pudimos duplicar No lo pudimos duplicar Porque vieron lo que pasó con Jimmy Cuando simplemente desapareció Se hizo otro güey No nos dejaba quedar con él Pero cuando le llamé a Michael Para quedar con él Y llevar a Jimmy Pasó este buque extraño Vean Jimmy 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 No te muevas Jimmy 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 Ahí está Ya te haga rica Ya te haga rica Aquí viene Jimmy volando Por favor pongan edición de Shooting Stars Aquí Gracias, gracias Esos fueron mis efectos de sonidos De Shooting Stars Porque no tenemos dinero Para comprar la canción verdadera Oh, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? Ojo, ojo ¿Qué está pasando? Ah, cabrón Se me está layando Se me está layando ¿Y dónde está Jimmy? Se me está trabando el juego Nunca había pasado esto A ver, voy a soltar Entonces, gente Díganme ¿Qué más podemos hacer Con los personajes de Michael Y de Jimmy Y de Tracy Y de la Mari Oh, estaría interesante Algo con la Mar ahí No sé Hay muchas cosas que podemos hacer Con los personajes Díganme en los comentarios Yo soy Talen Espero les haya gustado el video Suscríbanse a mi canal Denle click ahí En donde dice suscribirse Estoy subiendo un video diario Diario De GTA V De simuladores Y de otras cosas Así que suscríbanse Para que no se pierdan el contenido Síganme en Twitter ArrobaTalentMX Y nos veremos En el siguiente video Gente Que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!